Como los 23 años creo que fue la primera vez que escuché a Cristian, estaba más chiquito que yo y salió con un tema que llegó a todos lados y desde esa época yo decía, wow, qué voz de este niño, qué voz. Ya sabes, yo obviamente como artista y en el mundo de las voces me pierdo y en el arte, entonces desde esa época dije, ojalá y un día se pudiera. Pero pareciera que para Ana Bárbara no pasa el tiempo. Bueno, mira, yo creo que una de las principales fuentes de energía que yo tengo, y lo digo con el corazón en la mano, es que me gusta muchísimo todo lo que es el estiramiento, la yoga y eso ayuda increíblemente a la mente. Mira, ¿lista? ¡Exacto! No, se puede dar, se puede dar. Además de la música, Ana Bárbara se mantiene vigente en las redes sociales, ya que en TikTok comparte hasta parodias de sus mismas canciones. Yo estoy rodeada de un equipo de chavos, antes eran todos más grandes que yo, ahora yo soy la más grande que ellos, pero me encanta porque entre ellos, mis hijos, mira, esto está de moda, esto está en tendencia. ¿Qué significa para Ana Bárbara que todo el mundo esté usando ahorita la canción de Bandido en las redes sociales cuando ven a alguien que les llena el ojo? Padrísimo, fíjate que mi hijo Chemita, que es el que más le encanta todo eso, me dice, mamá, ¿sabes lo que significa? Que no, esta tiene 25 millones, esto 35, esto 45, esto está en otros mundos donde ni hablan tu idioma, mamá y yo. Y yo le dije, wow, le dije, gracias por informarme. Pues, ¿qué te puedo decir, Luis? Es muy satisfactorio porque son canciones que se hicieron con muchísimo amor, generacionalmente hablando, son diferentes músicas, ahora todo es, y que te siga reggaeton, y así, no, la onda, que está padrísimo, pero la cumbia quizá no está en su supermomento, sin embargo, bandido, por lo que tú quieras, porque el universo, porque quieres atrapar a tu bandido, a tu bandido, se volvió viral y así es que gracias. Y síganme en TikTok, pedazos de mi alma, porque hay muchas sorpresas. ¡Gracias!